¿Quién es Catalina? No sé quién es Miénteme una vez más, por favor Esta vez te lo pido, no habrá discusión Ya no habrá más problemas entre tú y yo Ahora entiendo que todo acabó Ya las promesas dijeron adiós Los detalles bonitos, todo se esfumó Te deseo lo mejor, que encuentres el amor Aunque en esa persona quizá no sea yo Miénteme, dime que te duele o igual que a mí Que te duele ver que esto llegó a su fin Dije que tú también necesitaste a mí Miénteme, miénteme bonito solo una vez más Que no solo dije recibí de más Miente diciendo que me llegaste a amar Miénteme, dime que también me extrañarás Y nos vamos casando al cerro Ya las promesas dijeron adiós Los detalles bonitos, todo se esfumó Te deseo lo mejor, que encuentres el amor Aunque en esa persona quizá no sea yo Miénteme, dime que te duele o igual que a mí Que te duele ver que esto llegó a su fin Dije tú también necesitaste a mí Miénteme, miénteme bonito solo una vez más Que no solo dije recibí de más Miénteme diciendo que me llegaste a amar Miénteme, dime que también me extrañarás Miénteme, dime que también me extrañarás Gracias por ver el video.